Bien, continuando con el caso, vemos acá a la paciente ya con los auriculares puestos. Es muy difícil poder filmarme ya a mí misma, así que bueno, obviamente que esto implica que antes de haberle colocado los auriculares, le tuvieron que haber dado la consigna a este paciente de que le iban a pasar una serie de sonidos y que lo iba a escuchar por uno de los oídos de que apenas escuche, por mínimo que sea, debía presionar el pulsador del lado que escucha. El rojo se escuchaba del derecho y el azul se escucha del izquierdo. Colocan los auriculares con todos los cuidados que ustedes ya saben que tienen que tener. Como ven, están bien colocados, bien ajustados, a la vincha y obviamente con la coincidencia de la salida del auricular con el TAE. Una vez que ustedes ya tienen el paciente con las consignas dadas, los auriculares puestos, lo dejan en el interior de la cabina y se dirigen al audiómetro. Una vez acá, ustedes ya saben que una vez que lo encienden al equipo, si este, cuando ustedes lo encienden se pone en vía aérea, como pueden observar acá, dice CBA, si, oído derecho y se prende en el izquierdo para ensordecer. Bueno, ahí creo que pueden ver mejor el visor. Estoy buscando el modo de que el reflejo de la luz no impida ver. Bien, en el caso, ustedes ya lo tienen que tener hecho en su audiograma para que sea más fácil de seguirlo. Pero, ustedes tienen que es un paciente con una hipoacusia perceptiva bilateral de menor grado, o sea, leve en el oído derecho y moderada en el oído izquierdo. Entonces, van a empezar tomando la vía aérea del oído derecho, después la vía aérea del izquierdo, después van a tomar beber, después empiezan por la vía ósea del derecho y después siguen por la vía ósea del izquierdo. Ese es el orden. Ahora vamos a ir viendo si es conocido en su ordecedor, según. Como ustedes ya tienen el audiograma hecho, ustedes ven que la diferencia entre las vías aéreas no es mayor a 40 y no tenemos el oído mejor en 60, por lo tanto, la vía aérea de ambos oídos se toma sin ensordecer. Lo que yo voy a hacer es tomar la vía aérea en la frecuencia 1000 y en la 500, y obviamente, para que no sea tan extensivo el video, ya queda en ustedes que vean que se procede de la misma manera con el resto de la frecuencia. Después vamos a cambiar el oído, vamos a pasar al otro, vamos a hacer una secuencia de dos o tres frecuencias y el resto la damos por entendido. Después vamos a pasar a la prueba de Bebel, que la tomaremos en la frecuencia 1000 y en la 500 y ya queda sobreentendido de que se sigue por el resto de la frecuencia. Lo mismo haremos con la vía ósea de ambos oídos, ¿sí? Bien, entonces, si el oído mejor es el oído derecho, no tenemos que modificar el oído, ¿sí? Porque está en oído derecho, está en conducción de vía aérea, está en la frecuencia 1000, que es en la que debemos comenzar. Lo único que podemos modificar es acá. Este paciente a ustedes les dice que tiene dificultad para escuchar con ambos oídos, pero que escuche un poquito mejor con el oído derecho. Entonces, no nos conviene partir de cero, pero tampoco nos podemos jugar hasta no encontrar, ¿no es cierto?, el umbral mínimo, a empezar a una intensidad en la que el paciente puede escuchar, o sea, que sea audible para él porque estamos trabajando con técnica ascendente, ¿sí? Entonces, vamos a posicionar la intensidad, ¿se acuerdan que esto se manejaba desde acá? Vamos a disminuir la intensidad, ¿sí? Vamos a bajar y vamos a empezar en 15 decibeles, ¿sí? Creo que es lo más apropiado en partir de 15. Ustedes ven que con esta, ¿se acuerdan? Donde dice, esto dice CH1. Bueno, nos buscamos acá, CH1, ¿sí? Acá con este aumentan y con este disminuyen. En este caso, usamos esta porque estaba en 40 y vamos bajando de 5 en 5 hasta que nos posicionamos en 15 decibeles para comenzar. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que nos encontramos ya con la intensidad en 15, presionamos el pulsador, se enciende la luz, el paciente no contesta, ¿sí? Apagamos, aumentamos, volvemos a pasar. Si el paciente no contesta, vamos aumentando de 5 en 5 hasta que el paciente responda. ¿Ven que se enciende la luz roja? Acá yo, hoy hace de paciente que presiona el pulsador, se enciende la luz roja, apagamos. Tenemos que verificar ese umbral, entonces vamos a descender a 30, pasamos, no nos contesta, entonces apagamos, volvemos a aumentar, pasamos, está saliendo la señal acá y el paciente presiona el pulsador, se enciende la luz roja, entonces confirmamos el umbral en 35 decibeles. Apagamos. Cambiamos de frecuencia y vamos a la 500, volvemos a poner 15 decibeles y empezamos a buscar el umbral para 500 de la misma manera. Presionamos el pulsador, vamos a ir aumentando hasta que encontremos la respuesta del paciente. En este caso, nuevamente el paciente en 35 me contesta, apago, desciendo la intensidad, no me contesta, aumento, paso y hay respuesta, entonces corroboro que el umbral está en 35. Obviamente van a seguir el mismo proceso con la frecuencia 250, después con la 125, después pasarán a la 2000 y después buscarán el umbral en 4000 y luego en 8000. Una vez que encuentran los umbrales para cada una de esas frecuencias, han tomado los umbrales de vía aérea del oído derecho, o sea del oído mejor.